¿Qué es el estrés laboral? ¿Qué es el estrés laboral? Organizaciones para la elaboración de manuales y procedimientos y también implementa algunas cuestiones de ética en el trabajo. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Anité. Hola Anité, buenos días. Bueno, Santiago, muchas gracias. Extraño al contador Jaime, pero bueno, ya lo estaremos saludando en otro momento. Claro que sí. Y gracias por el recibimiento. No, a ti puedo aceptar. Sí, pues andamos trabajando en mi área de especialidad específicamente. Y la norma 035 es una norma que, curiosamente, en mi juventud nunca pensé que se diera. Y finalmente en el 2016 vino un planteamiento interesante referente a eso. ¿Qué es hasta el 2018 que entiendo de que fue aprobada? Sí, fue aprobada. Entra en vigor. Fue aprobada y entra en vigor 2019, el 23 de octubre del 2019. Sí, pero bueno, en sus inicios fue un planteamiento muy alocado para muchos, porque si bien es cierto, el Estado, a través de sus diferentes instituciones, se habían encargado de cuidar a los trabajadores, pues lo hacían desde una perspectiva meramente física o contractual. Esto me lleva a hilarnos con otras normas como la norma 19, la norma 20, la norma 30, la norma 25, donde bueno, ya empieza a verse matices un poquito más humanos de cuidar esa parte de humanidad del trabajador. Porque sí lo tenían en cuenta, o lo habían tomado en cuenta, pero se referían a cuestiones para prevenir riesgo de trabajo, accidentes laborales, incapacidades, o sea, sí aseguraban al trabajador en ese sentido, a través de la seguridad y higiene, pero no era tanto a nivel psicológico y social. Eso no se había dado. Gracias. 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 Gracias.